¡Ey, CJ! Viniste. ¿Cuál es el plan? Hey, Carl. Hola, hermana. Bonita nave, güey. No es una carrucha. ¿Seguro que quieres arriesgar esa belleza? Sí, seguro. ¿De cuánto estamos hablando? Pues dinero en efectivo o el coche en la bolsa. Con Zafo C. Te pones en la salida y compites. El primero que llegue gana. ¿Con chota o sin chota? Ok, me apunto. Te lo advierto, CJ. A estos chicos no les gusta perder. Sí, a mí tampoco. Sígueme a la carrera, güey. No te retrases, vato.